Hola amigos que yo youtube en este video les enseñare a como poner skin para minecraft Atencion, poner, no hacer Si quieren hacerles dejo un link en la descripcion del video Y ahi hacen su skin Primero nos vamos aca a inicio Ponen por ciento A pepe Por ciento Y le dan un dedo Ahi se les abritó una carpeta y buscan la punta minecraft Oh, y si ustedes tienen esto asi Esta en la ultima, de abajo Pero a mi no me apareció Ahi se ve esta mejor De ahi dan en center y buscan version Y buscan en la version que estan Por ejemplo en la mia 1.7.9 Se van Aca 1.7.9 En archivo RAR Y un segundo Que es nuestra Ese es nuestro RAR Aca viene, ahi esta Cerramos Cambiamos aca Y ya en la otra Ya que se habran bajado creo Un skin Se lo habran hecho Hacen esto Buscan su skin Le ponen Le ponen Stiff A mi ejemplo es este Fíjense Es el de Vegetta 3.7.7 Y ahi le mueve Y ahi se van A Stiff En el En el archivo RAR Minecraft Textures Enti Enti Y ahi buscan la carpeta De su estilo No se puede Porque es un skin No Ehh Ehh Siempre ahi Le abren Sin skin Y ahi esta Ya que tengo el skin Ponen Borrar Y yo en vez de tener este skin Este skin De Vegetta Voy a cambiarlo Y le voy a poner Otro Voy a poner Este 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 que me gusta a mi Lo voy a cambiar Y Lo voy a cambiar Y Lo mueven hacia acá Al archivo RAR Le dan en aceptar Esperan a que Le ponga Y Y Ahora nos vamos al Minecraft Ehh 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 Perdón porque se mueve mucho Es que lo uso en su lugar Y me cuesta algo hace Ehh P Y Ehh Y A severity La descripción que pusieran, le dan a analizar su fin y le ponen ahí. Y le damos a iniciar juego. Weta, ¿cuál es la hora que hay que continuar? Bueno, al menos nadie me regla, porque no estoy solo. Y como verán, en la mano ya va a ser cambiado. Y ya tenemos el skin también, este es el que yo puse y ustedes pondrán otro. Listo, chau.